Se han incautado cerca de 4 kilogramos de cocaína, gran parte de ella estaba preparada en dosis para su posterior venta, 1.200 gramos de anfetamina, 280 de metanfetamina, 72 gramos de hachís, 91 unidades de distintos fármacos como la efedrina, 13 kilos y medio de sustancias para el corte y elaboración de la cocaína, en definitiva, como decía, importantes cantidades de sustancias químicas para el procesado y transformación y elaboración de la droga. Estas son las sustancias encontradas en los registros que la Policía Nacional y la Guardia Civil han realizado en Albacete en la denominada Operación Guapo. Gracias a ella se ha desarticulado a una banda que se dedicaba al tráfico de drogas, un total de 20 detenidos naturales de España, Bolivia, Paraguay, Cuba y Colombia. La Operación Guapo se ha desarrollado en tres fases y se ha conseguido desarticular los dos laboratorios que le reseñaba al principio. Dos laboratorios perfectamente equipados, con todos los elementos necesarios para procesar la pasta de cocaína, con la transformación, procesamiento, elaboración, dosificación y posterior venta, es decir, completo. También se han desmantelado los puntos de venta que se encontraban en la capital albaceteña, entre ellos un bar de la ciudad. Debido a la gran cantidad de productos químicos que se han encontrado, que se han hallado en estos laboratorios, se supone que el trabajo era intenso, que ha sido intenso y que iba a ser intenso. Y por eso decimos con mayúsculas que se ha dado un duro golpe al tráfico de drogas en la capital de Albacete. Además se han desmantelado varios puntos de venta, uno de ellos es un establecimiento público y que gran parte de la investigación parte de este establecimiento público y que además, entre otras personas a las que les vendían, les vendían a personas menores de edad. La pasta para la elaboración de la cocaína la traía un hombre desde Madrid y en un coche con doble fondo para ocultar los materiales. Durante el viaje le acompañaban una mujer y varios niños para disimular ante la Guardia Civil. Nueve de los detenidos se encuentran en prisión, el resto en libertad con cargos, todos ellos acusados de un delito contra la salud pública y otro de falsedad documental. Los responsables de la operación han asegurado que podrían realizarse más detenciones. Gracias.